Es residente. Residente. ¿Qué edad tiene tu esposo, mi amor? Él entró en Estados Unidos el 26 de octubre de 2018. ¿Qué edad tiene él? ¿Qué edad tiene él, mi amor? 39. Cumple 40 ahora el 11 de abril. ¿Y usted, mi reina? Yo cumplí 40 el 12 de febrero. ¿Ustedes tienen hijos en común? Tenemos 18 años juntos. Tenemos tres hijos en común. Bueno, pues excelente, mi amor. Usted lo que tiene que subir es algunas evidencias a la plataforma. Súbele fotos, la remesa, las actas de nacimiento de los hijos en común y una excelente entrevista. Eso es lo que usted necesita, mi amor. Yo sé que le va a ir súper bien. Ok. Gracias, entonces. Gracias a usted, mi amor. ¿Algo más? No, solamente quería saber más o menos, piense yo, cómo más. Le van a preguntar cómo se conocieron, cuándo se casaron, cómo se llaman los padrinos de la boda. ¿Cuántas veces viene su esposo al país después que él se fue una o dos veces por año? ¿Cómo se llaman los padrinos? ¿Cuánto hermano él tiene? ¿Cómo se llaman sus padres? Si su esposo tiene hijos fuera del matrimonio, sí o no. ¿Cómo se llaman? Si ha tenido divorcios, ¿cómo se llaman sus ex? ¿Cuándo fue el último divorcio, etcétera? Escúchame. Por ejemplo, él estuvo casado antes de conocerme. Eso, no casado, casado. Sino junto con alguien. No, mi amor. Eso no hay que mencionarlo. Eso fue unión libre. No estuvo casado. Por eso. Súper bien. A usted le va a ir súper bien, mi amor. Se lo garantizo. Ok, gracias. Debe actualizar los taxes del último año, mi reina, del 2022. Oye, y a los niños yo no le he puesto vacuna. Yo me puse refuerzo de 2024 hoy. Pero a los niños yo no le quiero poner esa vacuna porque mis hijos prácticamente siempre viven internos. Por ejemplo, estuvieron internos con neumonía ahora en diciembre. Se pasaron desde el 26 hasta el día 2 de diciembre internos. ¿Qué edad tienen ellos? 8, 9 y 11. Tienen que poner refuerzo, mi amor. De lo contrario, no le envían los resultados al consulado. Yo llamé allá donde hacen... Laboratorio. Ajá. Y ella me dijo que no, que no se la pusieron. Bueno, pues excelente entonces. Ojalá que así sea, mi amor. ¿Tú crees? No, no. Vaya, vaya, hágale los análisis. Si ellos lo requieren, entonces le dirán que sí, que tienen que hacerlo. Y le envía una foto cuando usted le ponga el refuerzo a ellos a través de un correo que le dan. Así que vaya primero a los análisis, mi amor. Ok. Ah, bueno. Pues gracias. Gracias a usted. Entiendo que no es tan obligatorio a esos niños si no pueden ponérselo, ¿verdad? Pero sí lo están exigiendo un refuerzo 2024. Todas las personas que están vacunados contra el COVID-2021, 22, 23 principio, le están exigiendo un refuerzo ahora en el año 2024. Saludos, buenas. Saludos.